una de las cosas que más queríamos experimentar en japón era dormir en un hotel cápsula por eso al final de nuestra estadía en tokio decidimos pasar la noche en nine hours un hotel cápsula súper futurista cuyo interior parece una nave espacial el hotel nine hours está ubicado en el barrio coreano cerca de la estación shin okubo y en este vídeo vamos a compartir nuestra estadía en este hotel japonés un poco inusual entonces ahora vamos a subir a la recepción que queda en el piso número 8 el proceso del check-in fue muy simple subimos a la recepción y después de tomar nuestros datos nos entregaron una tarjeta con un código qr que fue nuestra llave durante la estadía aquí también nos explicaron que el hotel tiene distintos pisos para hombres y mujeres algo para tener en cuentas y se alojan como pareja ok entonces esa es la parte donde cada uno se va por su cuenta tienen dos pisos para mujeres dos pisos para hombres yo estoy en el piso número 6 número 4 así que si vamos a ir a dejar nuestro equipaje a ver nuestras camas y nos vemos aquí en un rato yo subí al sexto piso para encontrar mi locker y guardar mi equipaje dentro del locker había un kit que le dan a todos los huéspedes para que tengan una estadía más cómoda en el hotel cápsula fue en este mismo momento que también me di cuenta que mi maleta no iba a entrar dentro del pequeño locker con mucha facilidad ok entonces acabo de encontrar mi locker y adentro tenía esta bolsita que me estaba esperando con parece ser toallas pidamos vamos a echar un vistazo a ver qué vino en esta bolsa nos han dado chancletas con el logo del hotel nueve horas tenemos estas vidas más negras y tenemos un cepillo de dientes pasta dental y una toada para la ducha ahí lo tenemos el kit para pasar una noche en este hotel cápsula así que te dan bastante antes de entrar al dormitorio hay que quitarse los zapatos y ponerse chancletas así que toda estoy lista a pesar de que era plena tarde igual fui a meterme en mi cápsula para ver cuánto espacio había me sorprendió que tenía suficiente lugar para estar sentada y también para estirar un poco no tan claustrofóbico como me lo imaginaba toda la cámara como te quieren saber y passion así que la cámara se tiene r先 con en Square Trusión vaya muito壮 ok entonces ahora hemos decidido salir a cenar estamos en un barrio coreano así que vamos a comer comida coreana así que si en el hotel cápsula hay silencio absoluto nadie está hablando así que lo siento como que no puedo conversar y contarles lo que estamos viendo así que vamos a ir a un restaurante vamos a comer y hablamos un poco más sobre este hotel con un montón de queso derretido esto es un plato que ya hemos comido aquí en el barrio coreano hace unos cuantos días pero en fin este vídeo no se trata de comida queríamos hablar sobre el hotel cápsula así que llegamos a la una de la tarde hicimos el check-in y fui directo a mi cápsula y parece ser bastante cómodo vamos a ver cómo dormimos esta noche nos hemos dado cuenta que no hay mucho dentro de la cápsula hemos visto fotos y vídeos de otros lugares donde tienen una radio un televisor dentro de la misma cápsula pero nuestro hotel no hay no hay mucho tienes tu almohada tu colcha hay un estante pequeño donde puedes poner tu teléfono hay un usb charger para cargar tu teléfono pero eso es todo así que es un poco básico a ver samuel y cuáles son tus opiniones sobre el hotel cápsula me gusta mucho sí está futurística futurística ya parece como una nave espacial como star trek star wars una película así entonces estamos de regreso en nuestro hotel cápsula mi plan es ponerme las vidas que nos han dado y tal vez es un poco de trabajo en la computadora pero en inspiramos un poco más cómoda para mí voy a dormir así que después de la cena volvimos al hotel en el piso 8 hay una sala de estar con mesas sillas y escritorios individuales donde uno puede enchufar electrónicos estuvimos ahí un rato antes de irnos a nuestros pisos y ahora es hora de dormir hasta mañana no 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 ahora un tour de los baños yo encontré todo muy limpio y organizado los baños tenían varias cabinas con toilets y duchas así que no había ninguna espera dentro de las duchas también tenían champú acondicionador y jabón líquido todo muy conveniente y acabamos de hacer el check out y si tenemos la misma ropa que teníamos puesta hacer hoy va a ser un día largo de viaje vamos a estar sudando así que sí vamos bajando y esa fue nuestra experiencia en un hotel cápsula a ver samuel tú cómo dormiste dormir bien pero 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 la gente roncaba samuel estaba en un piso donde eran solo hombres así que ya me puedo imaginar lo que fue yo estuve en un piso donde era solo mujeres y no escuché a nadie roncar pero sí antes de ir a dormir las chicas estaban en sus teléfonos pero todo mi bien dormía hasta las siete y media de esta mañana cuando sean finalmente me mandó un texto donde estás sigues durmiendo así que me siento que he descansado bien pero nuestra impresión es que un hotel cápsula es solo por una noche una noche ya no nos quedaríamos una semana o un mes eso sería demasiado porque hay muy poco espacio y se hace medio complicado cuando uno tiene que quiere desempacar y sacar cosas de la maleta así que no es súper cómodo en ese sentido pero lo disfrutamos espero que ustedes también hayan disfrutado ver cómo es un hotel cápsula en el Japón y sí eso es todo por hoy chao amigos chao amigos chao 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 Gracias por ver el video.